¡Majadí! ¡Muele con la pala de Asuka! ¡Acha! ¡Ay, ay! ¡Esto es el coche que me cae eso! ¡Muele con la pala de Asuka! 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 ¿Qué pasa? Mira... ¡Para de él! ¡Para de él! ¡Para de él! ¡No! ¡No se hace un plan, boatame, buscate, viajame, buscate... ¡El control! ¡No te has toone, bestias de él! ¡No te ha visto! ¡Oh, no te he visto! ¡Sí! Ah, ¡qué se les viera! ¡No me lo! ¡No me lo haría! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.